El Centro Televisivo de la Fundación María de la Concordia Hola, bienvenidos. Un gusto compartir con ustedes esta emisión. Esto es Puntos de Vista, desde aquí, desde el Centro Televisivo de la Fundación María de la Concordia. Nuestro querido Papa Juan Pablo II, entre las numerosas encíclicas que escribió durante sus 25 años de pontificado, una de las primeras encíclicas, cartas encíclicas que escribió fue precisamente sobre el trabajo humano, labor en exercem, el trabajo humano. Y allí en la presentación, Juan Pablo II cuenta que él quiere hablar de algo que él mismo vivió. Y lo vivió, bueno, con un alto grado de dramatismo, porque precisamente trabajó en trabajos forzados, en campos de concentración, concretamente trabajó como minero. Cuando Juan Pablo II escribía y hablaba sobre el mundo del trabajo, y le escribía especialmente dirigiéndose a los trabajadores, realmente lo hacía desde su experiencia de vida. Y por eso es que caló tan hondamente su mensaje en el mundo laboral. Bueno, nosotros esta noche queremos hablar precisamente de un tema relacionado con el mundo laboral, que es la capacitación para el trabajo y la capacitación laboral. De hecho, la capacitación laboral no es solamente lo que una persona en una carrera, en un estudio, en un curso puede aprender, sino lo que después puede aplicar en su vida como trabajador. De cualquier tipo, ¿no? ¿Cómo puede aplicar aquello que aprendió teóricamente? ¿Y cómo puede aplicarlo? Bueno, reflexionando y buscando los mejores de los medios para poner en acción lo aprendido. La capacitación laboral es, al mismo tiempo, una construcción de oportunidades y una respuesta educativa integradora, porque es capaz de satisfacer necesidades dentro de las posibilidades de un marco organizacional. La capacitación laboral está centrada también en la adquisición de saberes y de competencias necesarias o requeridas para obtener y para mantener un trabajo digno e incluso para lograr mayores niveles de desempeño y de competencia dentro de ese trabajo. Sabemos que uno de los flagelos que realmente azota a la humanidad es precisamente la desocupación y la falta de trabajo. Personas que incluso tienen su capacitación y no encuentran dónde poder desempeñarse. Bueno, sobre este tema, esta noche vamos a abordar distintos puntos de vista. Vamos a la presentación y ya volvemos aquí al piso con el invitado de esta noche. Bien, y aquí estamos entonces. Decíamos, esto es Puntos de Vista para todos ustedes, compartiendo esta noche este tema que en realidad atañe a todas las personas, en mayor o menor grado en realidad a todas las personas les atañe este tema del mundo laboral, concretamente la capacitación laboral. Por eso hemos invitado especialmente esta noche a una licenciada en ciencias de la administración que nos va a acompañar en el desarrollo de los temas e incluso entre las preguntas que pueden surgir de entre ustedes, de entre nuestra audiencia, para profundizar más este tema. Está con nosotros la licenciada Andrea Orceliet, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas noches, Andrea. Buenos días, padre. ¿Cómo andamos? Bien, muy bien. Bien. Un gusto para mí estar en su programa. Bueno, hablábamos fuera de cámara recién con Andrea, que es la primera vez que me dice estar en un programa en vivo de televisión. Bueno, siempre es una primera vez en la vida, pero tranquilo. Andrea, hacemos de cuenta que aquí tenemos un alumnado, ¿das clases en la facultad? Sí, en oportunidades sí. En algunas oportunidades. Bueno, ahí está. Detrás de cámara tenemos un alumnado grande que es nuestra audiencia, que seguramente se va a interesar por profundizar este tema. Muy bien. Bueno, vamos a arrancar con esto de la capacitación laboral. A ver, ¿cuál es una persona, vamos a contextualizar el tema, un muchacho, una chica, un señor, una señora, que está buscando trabajo? ¿Cuál es la fuente de información que tiene a mano o dónde puede recabar datos para buscar trabajo, para ver, digamos, las posibilidades laborales que hay en su pueblo o en su ciudad? Bueno, antes que nada me gustaría decirle que nosotros, yo formo parte de una consultora que dentro de las actividades que hace, realiza reclutamiento de personal. Entonces, somos parte de la oferta laboral, o sea, somos el nexo entre la oferta laboral y la demanda laboral. Entre, por ejemplo, una empresa que necesita obreros y personas que buscan trabajo. Exacto. Las empresas son quienes demandan trabajo y los trabajadores son quienes ofrecen el trabajo. Bueno, nosotros somos el nexo entre ambas. Los diferentes medios donde se publican, puede ser el diario, puede ser la radio, puede ser, bueno, hoy internet, los sitios web, los diarios nacionales han hecho, por ejemplo, bolsas de trabajo, áreas específicas dentro de sus páginas, donde uno puede ingresar, donde puede acceder con palabras claves, buscando los sectores en los que está interesado, ya sea comercialización, ya sea administración, ya sea cuestiones técnicas, como puede ser la parte rural, lo que puede ser agronomía, lo que puede ser, bueno, dentro de comercialización, por ejemplo, el área ventas. O sea, con palabras claves, dentro de los sitios web, los diarios nacionales, bueno, lo voy a nombrar, Clarín, La Nación, tienen, son a shop, se llaman, que son estas páginas donde directamente se puede acceder. Y en los medios locales, bueno, puntualmente, el diario y la radio. Concordia utiliza mucho el diario, la forma de publicar, nosotros publicamos en los diarios, los dos diarios que existen, porque es el lugar de más llegada, o sea, nosotros buscamos que la gente, que la oferta lo lea, entonces, es el lugar de más llegada. De hecho, los diarios de tiraje nacional, a veces uno encuentra varias páginas, ¿no es cierto? Busco empleado, los perfiles, digamos, generalmente presentan, ¿no es cierto? Que necesitan las empresas. Si usted recién viene aquí al canal, estaba haciendo Zapin y se encontró con nosotros, esto es punto de vista. Y si usted está buscando trabajo, con más razón, es importante que nos acompañe en este programa, porque de eso estamos hablando precisamente. Estamos aquí con la licenciada en ciencias de la administración, Andrea Urselliet. Andrea, ¿las ONG puede ser que también tengan por ahí servicios así de bolsas de trabajo? Sí, no se ve puntualmente acá en Concordia, pero sí, hoy es mucho lo que se genera en bolsas de trabajo. La página de la cooperativa también tiene una bolsa de trabajo donde se puede colgar, se llama colgar el CV o colgar el currículum, uno lo puede dejar... Publicar sería, colgar sería publicar el currículum. Lo deja en la misma bolsa de trabajo, hay una clave para ingresar, uno ingresa con esa clave, la página le da una clave y cuelga su CV, su currículum. Y después las empresas ingresan a esta base de datos y de ahí pueden extraer lo que les interesa de acuerdo a las áreas. CV es el currículum vital, ya vamos a hablar de eso porque tenemos tiempo, por supuesto, pero vamos a hablar en qué consiste un currículum vital, cómo se hace, qué elementos debe de contener. Todos estos temas los vamos a ir desarrollando durante este programa Puntos de Vista. Quería agregar algo que decía Andrea, me estaba acordando, por ejemplo, de una institución eclesial como es Cáritas, y cuando digo Cáritas, digo Cáritas en cualquiera de sus filiales o representaciones, ya sea a nivel parroquial, diocesano, pero sobre todo a nivel nacional, tiene en la página web un apartado de bolsa de trabajo, por ejemplo. Es un organismo eclesial que ofrece, digamos, ese servicio. Sería un poco un paralelo como una consultora, en una expresión, por supuesto, mucho más acotada, más reducida, porque no hace más que poner en contacto, digamos, la oferta con la demanda o la demanda con la oferta. Sí, puntualmente las empresas también se les presenta un problema a la hora de la búsqueda, porque por eso nosotros hacemos el nexo, porque no es fácil encontrar el perfil ideal de un colaborador. A mí la palabra empleado no me gusta, prefiero hablar de colaboradores. Y para las empresas, donde en todas las organizaciones el capital humano es lo fundamental. Yo soy una convencida de eso. Fui formada de esa manera, que lo principal de una organización es el capital humano. Entonces, cuando elegimos a alguien para que nos acompañe en la ruta del trabajo diario, uno busca un perfil que a veces no es fácil encontrar. No es fácil encontrar al candidato ideal. Entonces, las bolsas de trabajo facilitan mucho eso. Es una concentración de datos para después llegar a la persona idónea. Volvemos a contextualizarnos en este tema que estamos abordando. Estoy buscando trabajo y encuentro una serie de ofertas en alguno de estos medios que mencionaba recién Andrea. Puede ser, por ejemplo, diario, puede ser una bolsa de trabajo. Entonces, la pregunta que le hago a Andrea ahora es, a ver, ¿cómo identifico si mis capacidades se adecúan a esas demandas o a esos requerimientos laborales? Es decir, ¿mi persona podrá responder mi capacitación que tengo? ¿Podrá responder a las demandas que tiene esta empresa o las necesidades que tiene esta empresa? ¿O está Pymes o este particular que está buscando un empleado o un colaborador, como decía Andrea? Bueno, las empresas cuando arman sus llamados, generalmente hay dos tipos de llamados. A veces hay llamados que explican bien cuál es el perfil del candidato. Y hay otros llamados que explican poco de manera que se presente la mayor cantidad posible. Entonces, algunos solamente ponen el sexo que buscan, si es hombre, mujer, si es indistinto. El rango de edad que necesitan, partiendo siempre de qué puesto buscan, ¿no? Esas son las características. Y qué formación requieren. Otros llamados a eso le agregan qué perfil en su actitud debe tener. La famosa palabra proactivo que tanto se usa en los llamados. Buscamos un candidato proactivo, buscamos un colaborador proactivo. Eso indica toda una actitud de ir en pos de objetivos. Eso es lo que... Iniciativa propia. Eso es lo que las empresas determinan. Que el candidato tenga iniciativas propias. Que el candidato tenga iniciativas propias. Exacto. Lo fundamental de nosotros como oferta de trabajo, cuando yo me quiero postular, es tener en cuenta los datos que son, a los que no podemos obviar. O sea, yo puedo ser proactivo o no, o puedo tener el perfil que la empresa busca o no. Bueno, eso por ahí lo veremos en una entrevista de trabajo. Mi entrevistador lo evaluará. Pero la edad, por ejemplo, no se puede obviar. O sea, si piden de 25 a 40 y yo tengo 45, bueno, medio que no me van a llamar. Si piden algún... Si el sexo es indistinto, pero si piden masculino, y bueno, soy una mujer... Salvo que por ahí contrarreste, por ejemplo, con una gran experiencia o antecedente. Generalmente cuando no es importante el dato, la empresa pone, o la consultora pone, no excluyente. Ah, bien. No excluyente. A veces ponen perito mercantil o técnico electromecánico cuando es la formación y al lado ponen no excluyente. No excluyente quiere decir que uno no puede tener el título y presentarse igual porque quizás la experiencia, como usted dice, Contrarresta el título. Claro. Pero hay datos que no se pueden obviar. A veces no vale la pena gastar en un envío cuando no reunimos ese tipo de requisitos porque... O sea, todo lo demás se puede definir en una entrevista. Todo lo demás, el llamado, el CV, la carta de presentación es simplemente para... Es como dice una carta de presentación, para mostrar, para que me llamen. Es un llamador para el consultor. Es como un primer avance en realidad, un primer contacto. Después se define todo en la entrevista de trabajo que ya vamos a ver qué cuestiones hay que tener en cuenta. Pero, bueno, si no se reúnen esos, los primeros requisitos de un llamado no vale la pena enviarlo porque generalmente las empresas empiezan por esos datos a descartar. Bien. Generalmente nuestro CV no es el único, hay muchos, entonces los que buscamos leemos rápidamente y vamos descartando. En este primer contacto muchas veces se presenta la tentación de mentir, ya sea en forma directa o ya sea omitiendo. Por estos días está, bueno, entre otros temas, qué sé yo, los títulos que son y no son, que si es licenciado o que si no es licenciado, sin juzgar a las personas en este caso puntualmente, pero digo, ya sea en un primer avance o en una primera presentación o en una entrevista, a ver, qué pasa con este tema, más allá de lo ético, digo, hay que decir la verdad, toda la verdad, o por ahí, bueno, es una pregunta difícil, ¿no? El CV, o sea, cuando enviamos el CV, escribir, mentir escribiendo es bastante más difícil, ¿no? Sí. Generalmente las empresas y las consultoras cuando hacen este tipo de selección buscan todo y van detrás de cada uno, sobre todo de lo que se pone como antecedentes, o de lo que se pone como experiencia o de lo que se pone como estudios realizados. Se acostumbra a adjuntar al CV los certificados, por ejemplo, del estudio, si hay un estudio universitario, si hay un estudio técnico, obviamente siempre hay que adjuntar el certificado porque es lo que avala, o sea, ya si el certificado no está, ya estamos diciendo algo. Sí, sí. Quizás lo omitimos, pero es importante tener en cuenta este tipo de cosas, porque, como repito, el seleccionador va a lo concreto, a lo que tiene, no puede ponerse a pensar, no, pero quizás es, pero se lo omitió, se lo olvidó, o sea, va a lo concreto, va a lo que tiene. Lo que está, lo que no está, sí, 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 sí. Y después en la entrevista sí se estila más, en la entrevista se estila más a realizar una actuación, ¿no? A querer ser lo que uno es para poder acceder al puesto, pero lo cierto es que uno, si después finalmente lo ganara al lugar, no puede estar ocho horas o más de su día, todos los días, manteniendo un perfil que no lo somos. Hay un adagio que dice que se puede mentir por un tiempo, pero no se puede mentir todo el tiempo. Es decir, tarde o temprano se descubrirá, bueno, la identidad, la personalidad de cada uno, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido conviene ser franco y frontal. En todos casos, creo que hay una cualidad, una virtud admirable en la persona, que es precisamente la franqueza y la sinceridad. Realmente los que están seleccionando gente y tienen algún conocimiento de la postura, del individuo, cuando uno miente o cuando muestran lo que no es, su cuerpo, ya su cuerpo se para de otra manera, ¿no? Su cara, su rostro. Entonces, siempre es importante decir lo que uno es, mostrarse tal cual uno es y mirar con franqueza, hablar con franqueza. De todos modos, yo agregaría que en todos casos sí es importante presentarse con una autoestima elevada y auténtica, porque a veces, en este sentido, sobre todo aquellos que por primera vez están buscando trabajo, es una primera entrevista, por ahí nos puede jugar una mala pasada, que es la timidez, un cierto temor, un cierto miedo. Esas cosas, de esas cosas hay que desprenderse en lo posible y despejarlas, ¿no es cierto? Pero bueno, ese es un tema. Otro tema es ya sobreactuar o actuar pretendiendo de esa manera, bueno, modificar o ocultar o lo que es peor todavía, mentir acerca de alguna cualidad o no en nuestra vida, ¿no? El trabajo nos dignifica. Si hay algo que a la persona la dignifica es el trabajo. Y si hay algo que a la persona la mata hablando mal y pronto, es la falta de trabajo, ¿no? Cuando la persona no tiene posibilidades, como dicen las Sagradas Escrituras, de ganarse el pan con el sudor de la frente, bueno, la persona en realidad se ve como denigrada en su ser y en su humanidad. Por eso es tan importante este tema, ¿no? Y en estos primeros pasos desde los cuales lo estamos abordando. Quédese con nosotros, volvemos enseguida, quita un pequeño corte y ya retornamos a puntos de vista y este tema del mundo laboral. Bien, estamos aquí en Puntos de Vista y esta noche estamos con la licenciada Andrea Orselliet, licenciada en Ciencias de la Administración. Precisamente ella trabaja en una consultora y por eso es que nos está asesorando sobre este tema de la capacitación laboral. Y sobre todo es importante para aquellos que están buscando trabajo o recién se inician en el campo laboral, ya sea porque terminaron una capacitación, una carrera, una etapa de formación en su vida. Y bueno, quieren insertarse en el mundo laboral. Bueno, es importante tener en cuenta estos aspectos, estos puntos de vista que estamos compartiendo esta noche. Andrea, ¿qué es concretamente una carta de presentación? ¿Qué elementos debe contener esa carta de presentación? ¿Qué no tenemos que olvidar en todos los casos en una carta de presentación? Bueno, como dijimos en algún momento de la entrevista, la carta de presentación es el llamador para el entrevistador, para la búsqueda. O sea, ahí yo estoy buscando que me llamen, que estar en la entrevista personal donde puedo desplegar toda mi experiencia, todo lo que sé, que me conozcan. Entonces, la carta de presentación acompaña al currículum, no es el currículum mismo, lo acompaña. Es donde yo detallo mis intenciones. No la parte técnica, sino es más informal, donde yo puedo detallar por qué voy a esa búsqueda, por qué elijo ese llamado. Ahí puedo decir, bueno, yo elijo este llamado porque me creo con condiciones para cubrir el puesto que ustedes buscan. Me he desempeñado ligeramente, decir, la experiencia que después en el CV voy a detallar. He adquirido estos conocimientos que puedo volcar a esta organización. En el caso de que no haya antecedentes previos laborales, por ejemplo, un recién egresado de la universidad, ¿puede mencionar, por ejemplo, pasantías? Sí, o considero tener la iniciativa, las ganas necesarias para llevar adelante ese puesto. O sea, ver cuáles son mis fortalezas frente al llamado. ¿Qué fortalezas puedo destacar en la carta de presentación? A veces las cartas de presentación piden ser manuscritas. Sí, he visto en algunos avisos que piden ser manuscritas. Es que eso habla de sí mismo, precisamente, de uno mismo. Claro, para el seleccionador no es el dato, pero es un dato, es un dato más. A veces se evalúa mucho la letra, se evalúa la prolijidad, se evalúa el orden. O sea, la letra de un individuo dice muchas cosas de un individuo. Sí. No es determinante. O sea, si tengo una mala letra y me la piden manuscrita, no quiere decir que por mi mala letra no me van a llamar. Pero son elementos que se van teniendo en cuenta. Sí, son elementos que se van sumando al momento del proceso. En la experiencia que yo tengo, nunca hemos dejado de llamar a alguien por una carta manuscrita de una letra que no nos guste. Pero sí, se evalúan algunas cuestiones en la letra. Por eso, yo lo que aconsejo es que siempre sea prolija. Más allá de la letra que nosotros tengamos, tiene que ser obviamente elegible, tiene que ser prolija, tiene que tener una buena redacción. Si no gozamos de una buena redacción, podemos buscar ayuda. A lo mejor ese es el momento de adquirir una buena redacción. Eso sí se ve mucho. La redacción, las faltas de ortografía se va a ayudar. Sí, sí. ¿A quién va dirigida la carta de presentación? ¿Al gerente de una empresa? Al gerente de la empresa. Más allá de que haya una consultora de por medio o que haya seleccionador de por medio. ¿Un subgerente de selección de personal, por ejemplo? Igualmente va al gerente de la empresa. Sí, sí. A veces cuando se dice la referencia, le dice, remitirá señor gerente, remitirá señor gerente de personal, remitirá. Bueno, a él va dirigida la carta de presentación. A ese impersonal, porque en realidad no sabemos quién es, pero consideramos que es a quien representa la empresa. Bien, esto es una carta de presentación. Obviamente la carta de presentación debe ir firmada de puño y letra, ¿no es cierto? Debe llevar fecha, debe llevar este encabezamiento que usted me preguntaba, o sea, quién va dirigida. El cuerpo, que es lo que expliqué anteriormente, y bueno, después firma y aclaración. Tampoco es algo muy extenso. No, no, debe ser simple. Una, dos páginas. Debe ser simple. Lo que permite la carta de presentación es la informalidad que el CV no permite. Claro. El CV es más técnico. Exacto, es más técnico. Entonces la carta de presentación permite esta informalidad. Por eso siempre se la pide, porque en la informalidad uno, repito, ve algunas cosas del ser humano que no lo puede ver en el CV. Esto es la carta de presentación y decía recién la licenciada Andrea que no es lo mismo que el CV o el currículum vitae. Entonces, vamos a ver ahora. A continuación de la carta de presentación va el currículum vitae que es más técnico. Y entonces consideramos qué elementos puede o debe contener un currículum vitae. Bien. El currículum lo que hace es presentar potencialmente al candidato. Es decir, lo que se detalla en el CV es todas las aptitudes que nosotros tenemos para el puesto para el cual nos postulamos. Lo primero que se pone o que se coloca en el CV es los datos personales. Llámese apellido y nombre, el DNI muchas veces, la fecha de nacimiento, la dirección, el teléfono. Primero los datos personales. Si estoy casado, si soy soltero, si tengo hijos. Eso es muy importante ponerlo. Sobre todo en las mujeres. Cuando se postula una mujer es importante poner. Eso es un dato que muchas veces las mujeres obviamos nuestros hijos. Y después es más difícil decirlo en la entrevista. ¿Por qué es importante en la selección del personal? Me corro un poquito de tema. ¿Por qué es importante este detalle de la familia y los hijos? Porque por ahí hay empresas que de pronto, personas que tienen muchos hijos no quieren por la carga salarial que después tendrían en las asignaciones. Bueno, sí, las cargas, en realidad las cargas salariales las abonan el Estado. En realidad no son parte del costo laboral de las empresas. Pero la verdad que uno cuando ingresa a un puesto de trabajo, ingresa con todo su patrimonio personal. Eso es seguro. Y las empresas, cada vez menos, gracias a Dios, cada vez menos. Pero los hijos y la familia para la mujer es un detonante a la hora de competir en un puesto laboral. Porque una mujer, bueno, si queda embarazada, si tiene familias, ausenta tres meses, puede tener licencias. Gracias a Dios las mujeres estamos en el mercado laboral demostrando que más allá de nuestras necesidades humanas y fisiológicas de ser madres, de formar una familia, y que todo eso puede restar tiempo de trabajo, nuestras capacidades contrarrestan esto. Y bueno, el mundo laboral, por suerte, lo está valorando. Pero todavía existe para un mismo puesto el tema de los hijos y de la familia, a veces pesa. A veces no, pero a veces pesa. Bueno, no se debe omitir, decíamos esto. ¿Cómo está compuesta la familia? ¿Los hijos, soltero, casado? ¿Cuántos hijos? El currículum vitae es lo más técnico y es como, digamos así, la información certificada de lo que esa persona, bueno, es y tiene en cuanto a capacitación. ¿Qué otros elementos tiene el currículum vitae? Bueno, después de los datos personales, lo que siguen son la formación que tenemos, ¿no? ¿Qué estudios hemos hecho? Si tenemos el secundario completo, si hemos hecho otros estudios de idiomas, si hemos hecho estudios de informática, si tenemos estudios universitarios, si tenemos estudios técnicos. Si el llamado pide un estudio determinado, llámese perito mercantil, llámese técnico electromecánico, llámese una formación técnica terciaria o universitaria superior, bueno, después de la formación de decir que uno es perito mercantil, lo que se debe decir es la formación, o sea, resaltar que uno tiene la característica que el llamado está pidiendo. Como dije hoy, debe adjuntarse los certificados que avalen todo este tipo de estudios. Andrea, perdón, indudablemente que una persona que ha hecho sus estudios universitarios, ha hecho sus estudios secundarios y primarios, ¿también la certificación de estudios primarios y secundarios? Se presenta la última certificación, o sea, se presenta el título de, si hay un título de grado, se presenta el título de grado. Se presenta otra certificación si hay un título de grado y de posgrado, si hay un estudio universitario y además hay un posgrado. Y se presentan las certificaciones de títulos anexos, idiomas, informática, eso es importante porque ahí también se suele mentir de alguna manera. Y las empresas, por ejemplo, que hay empresas que requieren conocimientos de inglés. Bueno, ¿qué conocimiento de inglés tengo? ¿A dónde he llegado con mi idioma? Eso es importante. Eso es importante. Un inglés elemental o básico que se adquirió en la secundaria, pero que de pronto no me es suficiente para el desempeño en una empresa donde requiere el dominio o el manejo de los dos idiomas. Bueno, hoy las empresas en la región están utilizando mucho la parte de idiomas por la exportación, por la conexión que tienen con el mercado externo. Entonces, si se está pidiendo estudio de idiomas, es necesario hacerle saber a la empresa que desea contratarme o para la que me postulo, ¿hasta dónde llega mi inglés o a dónde llega mi idioma? Claro, nuestro país últimamente por el tema del turismo, hotelería, todo ese tema se requiere el manejo de otros idiomas, incluso en gastronomía, ¿no? Sí, sí. Por lo menos en las grandes ciudades, en las grandes capitales, siempre se requieren personas que puedan dominar algunos de otros idiomas, especialmente por el boom turístico que tiene nuestro país. Bueno, de hecho la formación primaria y secundaria tiene muchísimo más manejo de idiomas que de lo que hemos accedido nosotros, por ejemplo. Sí, en otros tiempos, sí. En otros tiempos. En buena hora, yo creo que parte por el desarrollo del mercado laboral y las exigencias, ¿no? Bien. Bueno, más o menos eso es lo que debe contener el currículum mitad, ¿eh? Sí, y para finalizar, la experiencia. La experiencia profesional, si es que la tenemos, como usted decía, puede ser que no haya existido o una experiencia anterior, puede pasar. Generalmente las escuelas secundarias están formando con las pasantías, hay muchas pasantías en bancos, en empresas, en estudios contables. Así que los chicos están saliendo con alguna experiencia laboral. Bueno, eso es, si están buscando su primer lugar, si están ingresando al mercado laboral, es importante ponerlo. Las pasantías suelen ser, a ver si no estoy equivocado, para algunas empresas ya como una primera etapa de conocimiento y hasta de selección de personal, ¿puede ser? La pasantía es un método muy utilizado por las empresas, sobre todo en las pasantías que tienen que ver, además de la pasantía secundaria, la pasantía universitaria. La forma de que el estudiante universitario o el estudiante de estudios terciarios o técnicos llega al mercado laboral es por la pasantía. La universidad, en este caso la Universidad de Entre Ríos, que es de la que conozco, utiliza mucho la formación y la promoción de sus pasantes universitarios y las empresas la verdad que lo utilizan mucho también. Porque es un individuo que ya está accediendo a una formación universitaria y cuando uno requiere a una persona con ciertos conocimientos técnicos, bueno, la universidad es una bolsa de trabajo importante. Claro. Andrea, a la hora de elaborar ya sea la presentación y sobre todo la carta de presentación y sobre todo el currículum vitae, ¿hay algunos formularios en páginas web o en alguno de los software donde se puedan encontrar, digamos, mínimamente estos elementos que uno puede ir completando o adjuntando, para no partir de cero, digo? Sí, realmente armarlo no es fácil. Las veces que yo he tenido que hacerlo no me ha resultado fácil y nosotros vemos muchísimos errores en la formación de los currículum. Y la verdad que están, o sea, quien tiene acceso a una computadora y a Windows está en Word, o sea, en Word están todas las formas de presentación, de las cartas de presentación y de los CV, hay distintos formatos y le va diciendo datos personales, incluso dentro de los datos personales qué datos poner, después sigue con la parte de formación académica, qué datos poner de formación académica, después sigue con la parte de experiencia laboral, después termina con otros datos de interés, que puede ser, por ejemplo, hay muchos que ponen si tienen docencia, si hacen docencia, bueno, qué docencia han hecho. Pero ahí podemos ir encontrando una guía, digamos. Word es un procesador de texto que en realidad en cualquier computadora aún de las más comunes y las más elementales podemos encontrar, no todas, depende la versión del Word y del Windows que se esté manejando, pero si son, bueno, el Windows Vista con más razón, ya entramos en un aspecto técnico aquí, pero que fácilmente se puede encontrar incluso en las computadoras de un ciber, de un cibercafé, ahí podemos encontrar estos formularios que nos está hablando Andrea en este momento. Capacitación laboral, estamos abordando esta noche en puntos de vista, nos acompaña, decíamos recién, la licenciada Andrea Orselliet, licenciada en Ciencias de la Administración y trabaja precisamente en una consultora, por eso consideramos que era la persona más adecuada para poder hablarnos y ayudarnos en esta noche. Nos están llamando por teléfono, vamos a hacer un pequeño paréntesis, así entre las preguntas que teníamos para abordar en esta noche. Jorge Horacio, de 63 años, pregunta por las causas más comunes por las que un empleador rechace un currículum vitae. ¿Cuáles serían las causas más comunes o más frecuentes, si es que estoy interpretando bien la pregunta de Jorge Horacio? Bueno, la mala redacción del CV, la mezcla de los datos, ¿por qué? Es decir, le quitan la oportunidad a un individuo por una mala redacción o por la mala formación de los datos. Lo cierto es que el empleador o el seleccionador, como dije hoy, va a datos concretos. Los datos concretos son los que están escritos. Tiene que administrar o manejar 50, 30, 40, 70 currículum para un solo puesto. Si hay un llamado de más de un puesto, para más de un puesto. Entonces, va a lo claro, a lo que le deja claros sus datos, en donde se puede interpretar quién es, qué busca hacer en la organización. Entonces, el CV mal redactado, con datos mezclados, o una carta de presentación en donde no existan intenciones, o sea, que tengan que ver con el llamado, son las causas de rechazo. Las causas de rechazo en la entrevista son otras, pero del CV, como el señor preguntaba, son estas. O sea, hay que tener en cuenta el orden, hay que tener en cuenta los datos necesarios, hay que tener en cuenta la redacción, hay que tener en cuenta las faltas de ortografía. O sea, lo que a todos nos gustaría leer. El seleccionador busca lo mismo que todos quisiéramos leer. O sea, nosotros no nos gustaría leer una página de un diario donde existan datos mezclados, datos incoherentes, presentaciones de formación académica sin ser certificados. Y totalmente que en el mundo laboral muchas veces se da este tema de precisamente del rechazo a una solicitud laboral. Acá tengo, bueno, es una pregunta de Amalia, 56 años, y en realidad me la hace a mí particularmente, dice, ¿dónde está la dignidad laboral cuando después de un accidente, yo supongo que un accidente laboral en una escuela, y habla concretamente de una escuela católica, no la reubicaron? Bueno, es un tema para profundizar y abordar. Yo no puedo responder a Amalia así puntualmente. Yo lo que sí digo es que si hay una legislación que está muy bien desarrollada y que en general está a favor del trabajador, es la legislación laboral. Yo creo que existen mecanismos, ya sea de reclamos, o de cobertura, o de indemnizaciones, de las ART también, por ejemplo, existen los mecanismos. Puntualmente no sé, en tu caso Amalia, bueno, cuál fue el problema o la dificultad, pero bueno, indudablemente que si fue una injusticia, bueno, yo no tengo nada que avalar, Amalia, lo que está mal, está mal, ¿no? Y está mal para una escuela católica o una escuela del Estado, una empresa privada o una empresa estatal. Pero bueno, esto no quita de que breguemos justamente por la dignidad del trabajador. Ojalá que podamos darte una mano, Amalia. Bueno, vamos a continuar. Recién hablábamos sobre la carta de presentación, sobre los elementos que debe contener un currículum vitae, y contestábamos también a la pregunta de Jorge Horacio sobre las causas más comunes por las cuales puede ser rechazado un currículum vitae. Iba a preguntar sobre el aspecto exterior de la persona que se presenta, además de las capacidades que puede certificar a través del currículum vitae. ¿Son tenidas en cuenta los aspectos exteriores de la persona a la hora de ser seleccionada para un trabajo? Bueno, ahí ya estamos en el punto de la entrevista, ¿no? Cuando he logrado pasar, que mi CV sea seleccionado dentro de las personas a entrevistar. Generalmente, del 100% de CV que se envían, los entrevistados no superan el 30. O sea, generalmente las entrevistas son muy pocas porque uno quiere ir objetivamente a la persona. Y si de 50 entrevista a 45, el candidato se va a perder en el montón. Entonces, por eso repito que es tan importante el CV. Al momento de la presentación de la persona es muy importante la parte exterior porque es el envase del producto. Claro. Es el envase del producto. Nosotros tenemos que vernos... Queda un poco... No queda muy bien decirlo, pero nos estamos vendiendo ante el empleador. Nos estamos vendiendo ante el seleccionador. Yo estoy buscando hacer la diferencia, demostrar por qué yo soy diferente o soy el candidato idóneo para el puesto respecto de los demás que también están esperando el mismo puesto. El aspecto exterior es lo primero que el empleador o el seleccionador ve. Entonces, lo poco y lo mucho nos juega en contra. Tiene que ser lo justo. Estar prolijos, estar limpios, estar bien peinados, estar sobrios. No conviene llevar vestimenta a la moda o jean. O sea, el hombre tiene que estar de camisa, un suéter. Si el puesto es para un puesto administrativo conviene ir presentado por lo menos con corbata, con camisa y corbata. La mujer, bueno, acorde con un pantalón, un suéter, una camisita. O sea, el jean solamente si el trabajo es demasiado informal. Si el puesto es demasiado informal. Pero el jean no es recomendable para la entrevista. La postura frente a la entrevista. O sea, como dijimos hoy, siempre con franqueza. Siempre mirando al seleccionador o al empleador a los ojos. O sea, ver que nosotros somos francos en lo que estamos diciendo. Ver que sabemos de lo que estamos hablando. Ver que no mentimos en lo que decimos. Eso es sumamente importante. Todas esas actitudes el otro lo evalúa. Es importante, ¿no? Tener presente. Parece un aspecto de poca importancia. Sin embargo, lo tienen. Porque creo que en esto de Andrea es clara. Es decir, ni tenemos que ir a dar lástima para poder conseguir un trabajo. Ni tampoco tenemos que ir a hacer alardes de grandeza en nuestro aspecto exterior. Sino, bueno, lo más adecuado a la circunstancia. Indudablemente que hay algunas cosas que son piso y básica. Como es una presentación con una vestimenta adecuada. Yo diría incluso hasta la postura física, ¿no? Es decir, tenemos desde la persona que va y se tira sobre el escritorio, ¿no? Hasta aquel que se recuesta en la silla y, digamos, con un aire... En realidad son posturas... Sí, generalmente se... O sea, uno no puede evitar los nervios. Sí. Los nervios. Sí. Si los nervios los tengo yo hoy acá, que soy seleccionadora en una entrevista, ¿cuánto más mis seleccionados, no? Pero uno no puede evitar los nervios. Pero yo creo que la franqueza nos da mucha tranquilidad al momento de hacerlo. O sea, cuando esperamos... Generalmente no estamos solos. Generalmente es en un lugar donde hay una sala de espera donde están los postulantes y nos van llamando de a uno. No podemos estar caminando como que estamos esperando a nuestro primer hijo. O sea, hay que hacer... Hay que mostrar en todo momento. Porque estamos siendo observados en todo momento. Claro. Yo le voy a preguntar a Andrea, enseguida cuando volvamos, podemos hacer un pequeño corte, sobre el tema de los tatuajes. Hoy es muy común en nuestros jóvenes los tatuajes en el cuerpo, ¿no? O los piercing, en fin. ¿Qué pasa con este tema? Los tatuajes sobre todo a la vista. Tengo entendido que hay empresas que, bueno, que tatuajes en la mano, o en el rostro, o en el cuello, los que están expuestos, por ahí tienen cierta reticencia. Ahora nos va a contestar Andrea. Quédese con nosotros, que ya volvemos. Bueno, estábamos hablando fuera de cámara acá con Andrea, que digo, quedan 10 minutos de programa, nada más. Y dice, ya me gustó, nos quedamos. Bueno, es que es interesante poder brindar un servicio así a la gente, a la población. Es nuestro ánimo, mire, con este programa Puntos de Vista, ¿no? Poder aportar, bueno, un granito más a la edificación y a la construcción de una sociedad, bueno, más justa, más digna. Aunque a veces se presentan estas situaciones difíciles y dolorosas, como lo planteaba Amalia recién, ¿no es cierto? En las que uno no encuentra tal vez la respuesta que quisiera encontrar o la que debiera de encontrar. Pero bueno, intentamos aportar elementos para construir nuestra sociedad. Y le preguntaba yo recién, Andrea, ¿qué pasa con el tema de los tatuajes? ¿Puede ser un impedimento por ahí para ciertos trabajos? Bueno, nosotros tratamos de ir abriéndonos, ¿no? De tratar de adecuarnos a los chicos. La oferta laboral de hoy no es la misma oferta laboral de hace 10 años. Y bueno, tratamos de que la moda no impida, que lo encubra al candidato ideal. Yo digo y dije en la tanda anterior que esto es el envase. O sea, el contenido está adentro y quizás detrás de un chico con un tatuaje, un piercing o lo que fuere, hay un valor que no voy a encontrar en otro lugar. Pero lo cierto es que genera rechazo. Genera rechazo, sí, sí, sí. Nosotros en la consultora, además de hacer selección, tenemos empresas clientes a las que asesoramos. Y la otra vez hablábamos con un cliente y le decíamos esto. Dice, porque determinada persona tiene el pelo largo o determinada persona apareció con un piercing. Le decíamos, pero bueno, lo que importa es lo que vale. Sí, pero yo doy un servicio a clientes, es una empresa de servicios, y quizás al cliente no le gusta. Yo no tengo problema, dice, pero el cliente quizás le produce rechazo esto. Entonces, uno cuando selecciona, no va detrás de lo que uno opina personalmente o de lo que cree personalmente. Tampoco se está abriendo un juicio de valor sobre la persona. Sí busca encontrar el candidato o encontrar a la persona que después tenga un aspecto externo que no genere para la empresa o para el servicio que presta un rechazo. En todos casos tiene que ser una presentación, digamos, lo más universal posible. De los canales habituales, exacto. De los canales habituales. Eso es importante. Para tenerlo en cuenta, porque a lo mejor para alguno puede sonarle esto como a discriminación, pero la cosa no pasa, me parece, por ahí, sino que pasa por esto que comentábamos con Andrea. Tener en cuenta el rol que tendrá que desempeñar el día de mañana ese empleado, donde va a tener que atender precisamente a un espectro de personas o de situaciones muy diversas, por lo cual tiene que tener una presentación aceptable para ese horizonte amplio, digamos, y no que de pronto la otra persona pueda generarle algún conflicto, algún rechazo o algún cuestionamiento. Digo, así como se dice en este tema del tatuaje, puede decirse, del tema del peinado, de la higiene, de otros elementos más que son importantes tener en cuenta. Cuando usted me preguntaba de la postura del cuerpo, qué dice la postura del cuerpo en la entrevista, se lo voy a leer porque son seis cuestiones que nosotros tenemos en cuenta. O sea, tocarse la boca con frecuencia, hacer el que se tose para tener más tiempo para pensar una respuesta, morderse los labios, sonreír forzadamente, amacarse en la silla, cruzarse y descruzarse de brazos, sentarse en una posición de desgano. O sea, todas esas son cuestiones o actitudes que se tienen muy en cuenta, al momento de la entrevista, o como usted dice, hacernos los cancheros. O sea, una posición en la que nos sientamos cómodos, en la que podamos hablar con comodidad. Sí, son elementos a tener en cuenta. Yo recuerdo en una oportunidad tuve un alumno, bueno, en una de las cátedras que tenía, ya ahora hace algún tiempo que no desarrollo más cátedras, pero tenía dificultades para mirar a los ojos, ¿no? Y estaba estudiando una carrera docente. Y yo diría que nunca miraba a los ojos, prácticamente nunca miraba a los ojos. Entonces, realmente eso era una dificultad seria para el desempeño. El día de mañana, precisamente, tener que desempeñarse con alumnos, no poder mirar a los ojos de la persona. Es decir, siempre al hablar cerraba los ojos, ¿no? Y su mirada, bueno, por ahí fue una dificultad, que bueno, después hizo las consultas pertinentes y los tratamientos pertinentes lo pudo superar. Así que, bueno, pero ve que son elementos que influyen a la hora del desempeño laboral, ¿no es cierto? Antes de que pasemos al tema, le cuento tres secretos de las entrevistas. Uno tiene que ver... Hay preguntas claves que el entrevistador o el empleador hacen, ¿no? Si hay experiencia laboral previa y si hubo otros trabajos, nos pregunta por qué te fuiste o cómo fue tu desvinculación con la empresa anterior. Bueno, ahí jamás hablar mal del empleador anterior. Hablar mal de nadie, pero mucho menos del empleador anterior. Quizás, si la relación no fue buena, si no quedamos en buenos términos, eso no se dice en una entrevista. En una entrevista de trabajo siempre se habla en positivo y de las actitudes que yo tengo para el nuevo trabajo, pero no de mi experiencia no tan agradable pasada. Aunque se haya dado una indemnización, por ejemplo, un despido. No importa, no importa. O sea, simple decir por qué me desvinculé con franqueza. Me fui por cuestiones de otro trabajo, me fui porque las condiciones no me satisfacían. respecto de lo económico, pero no porque me llevaba mal, porque tenía una mala relación, porque usted no sabe lo que era mi empleador anterior. Esas cuestiones no, porque... Porque eran injustos, porque me explotaban, porque... Exactamente. Porque quien lo escucha se siente mañana en la piel de esa persona que estamos hablando. Entonces, eso a veces destruye un perfil que... Primer elemento para tener en cuenta en la entrevista. Que conviene, eso es importante. Lo otro es que uno debe ser franco, pero a veces no es necesario decir toda la verdad sobre uno. Hay cuestiones... Todos los individuos tenemos virtudes y tenemos algunos defectos. Muchas veces en las entrevistas se pregunta sobre los defectos. Se pregunta qué defecto es el principal, el que yo consiguiero, que tengo que luchar a diario, que... Eso se le pregunta a la persona. Bueno, buscar un defecto con el que sé que en el trabajo después voy a poder remar. Claro. No decir... Bueno, la verdad que mi principal defecto es que no me llevo bien con nadie. Sí, o me quedo dormido todos los días. O me quedo dormido todos los días. O cuando el jefe se va, rajo. No, esas cosas. ¿Voy a llegar tarde siempre al trabajo o me voy a...? Sí, sí, sí. Bien, bien. Más allá de que sea una realidad que haya que pelearla después. Claro. Quizás tengamos algún inconveniente que resolver, pero bueno. Con franqueza, pero no todo, ¿no? Nos estamos vendiendo. Ese es el... Andrea, ya nos quedan unos minutitos para cerrar el programa, pero otra pregunta en todos los casos. ¿Cuáles son las principales demandas laborales insatisfechas así en nuestra región, en el mundo laboral? Ya sea entre los empresarios, entre las pymes, entre los particulares. ¿Cuáles son las principales demandas laborales que no encuentran una respuesta adecuada? En nuestra región, puntualmente en Concordia, en Chajarí, en San Salvador, que es quizás el medio en que nosotros nos movemos, en este momento existe una gran demanda de personal técnico. Las empresas, por el desarrollo que estamos teniendo a partir del 2001, por la vuelta al agro, por la vuelta a distintos cultivos que no se desarrollaban anteriormente, y las empresas de servicios están demandando gran cantidad de personal con conocimientos técnicos, es decir, técnico electromecánico, en construcción, estudios terciarios, técnicos, mecánicos, sin ir ya a la formación de carreras universitarias, de lo que se denomina carreras duras, ¿no? Usted habrá leído hace un tiempo atrás, de la situación de Repsol y YPF, que buscaba ingenieros y no podía localizar, o sea, no podía encontrar la cantidad que necesitaba para yacimientos y demás. Y, bueno, y viniendo más abajo, el estudio técnico es lo que se está requiriendo en este momento. Después la parte comercial, la parte comercial tiene una gran carencia para la gente de ventas, el profesional de ventas, existe una gran carencia en oferta de esto. Generalmente cuando se busca gente para el área de ventas no se consigue fácilmente. Profesional es idóneo, con ganas y con perfil, ¿no? Para la venta. ¿Por falta de capacitación o porque creció la demanda? Por ambas cosas, por falta de capacitación, porque la demanda ha crecido y porque son puestos o son capacidades que no se adquieren fácilmente. El profesional de ventas es un individuo que requiere de cierto perfil que no se encuentra en cualquier persona. No todos tenemos el arte de la venta, de salir a ofrecer un producto, colocarlo y dejarlo. Entonces es lo que se demanda. Bueno, Andrea, hemos llegado al final del programa y en la producción tienen el teléfono de la consultora, por si, bueno, algunos de los televidentes quieren acercarse después, posteriormente, o requerir mayor información, con mucho gusto se lo vamos a ofrecer. Así que gracias por acompañarnos, Andrea. A usted, fue un gusto. Bueno, y a todos ustedes. Bueno, comenzar o continuar por preocuparnos y preocuparnos por este tema, más que preocuparnos por ocuparnos de este tema, tener en cuenta estos aspectos. Por ahí, precisamente, la oferta y la demanda se desequilibran, ¿no? Y entonces no podemos acceder fácil o rápidamente a un determinado tipo de trabajo en el cual nos gustaría desempeñarnos, ¿no? Pero pensar también en nuestras propias fortalezas y trabajar nuestras debilidades, tenerlas presentes, tenerlas en cuenta, esto es muy importante. Asumirlo, y asumirlo con espíritu, bueno, de superación también. ¿Por qué no acercarnos a profesionales que me puedan ayudar o asesorar, tanto para quienes buscan empleados como para quienes buscan un empleo? El recurrir, precisamente, a una consultora es muy importante, o a un espacio, a un lugar donde podemos, bueno, poner nuestras capacidades, en un espacio, ya sean en el ciberespacio, ya sea en una bolsa de trabajo o en una publicación, bueno, son todos medios, recursos que, en general, están a nuestro alcance. Tenemos que usarlos sencillamente y, si no sabemos cómo hacerlo, pedir ayuda. Ojalá que Puntos de Vista de esta noche sea un aporte más para, precisamente, esto, la dignidad de la persona que se realiza con el trabajo. Señoras, señores, hasta el próximo programa y muchas gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video.